Afortunadamente no sería maquinista, quizá por aquel comienzo de hojas torcidas a mano, tabaquero, lector de nervaduras, quiso el joven ser, maestro, sentador, recoge hierbas, pedito, agrónomo, curador de lepra, catedrático fitoterapeuta, fundador de estaciones botánicas, escritor de diccionarios, compilador de activas sustancias, explorador de pócimas, chamán médico, palero, rompe Saraway de una isla suya, verde entera. Gracias por ver el video.